Hoy vamos a probar un vehículo muy especial, este Kia 1.6 Diesel equipado con un sistema de hibridación ligera, un automóvil que se distingue por su eficacia y sobre todo por su elevado nivel tecnológico. Desde el punto de vista del diseño, estamos ante un crossover, es decir, es un todo camino con un enfoque diferente, yo incluso me atrevería a decir que es un enfoque aventurero. Tiene una altura libre al suelo de 184 milímetros, con un estilo muy compacto, muy redondeado, muy eficaz, esta es la palabra. Yo creo que es un coche que te entra por la vista. Fijaros en el frontal, como todas las líneas están suavizadas para dar una imagen de vehículo integrado, de vehículo redondeado. Es importante tener esto claro, una parrilla muy marcada dividida en dos zonas y unos grupos ópticos que le dan a la parte delantera del coche una imagen y una personalidad muy destacada. Y si el frontal tiene personalidad, cuando contemplamos el lateral, nos damos cuenta de que este XZ cumple con las tendencias del mercado, es decir, se utiliza una decoración bitono en los pasos de rueda, en la parte inferior de las puertas y luego se completa también con las carcasas de los retrovisores y un marco que rodea completamente las ventanillas. ¿Y qué se consigue con todo este planteamiento estético? Pues algo muy sencillo, que cuando veas pasar delante tuyo un XZ tengas muy claro que estás viendo el crossover o uno de los crossovers de Kia. Un coche, ya os digo, con un estilo muy definido. Un estilo que cuando llegamos a la parte posterior se incrementa todavía más. Una zona posterior marcada por la presencia de varios elementos. El primero, un pequeño alerón sobre el cristal. El segundo, los grupos ópticos partidos a la altura de la abertura del portón del maletero. Y el tercer elemento de esta zona posterior es un embellecedor que hace las veces de un difusor decorado con una especie de aluminio satinado que proporciona al coche una imagen perfectamente identificativa. Es decir, el XZ se mire por donde se mire, es un crossover y es un Kia. Y cuando accedemos al interior de este Kia XZ 1.6 diesel con hibridación ligera, pues la sensación general de calidad y de buenas terminaciones y de eficacia que rodea tradicionalmente a los productos de Kia queda a la vista, se palpa, se toca desde el grosor del volante hasta un cuadro digital con velocímetro en el lado izquierdo, con indicador de cuenta revoluciones en el lado derecho y muchísima información. Es un coche efectivo, ¿no? Todos los elementos te entran por la vista, la información te llega en una cantidad importante, estás en todo momento al corriente de todo lo que sucede en la parte técnica. Además, si no tuvieses bastante con la información que te llega al cuadro, tenemos una pantalla central de 12,3 pulgadas, es el tamaño de un iPad. O sea, imaginaros de lo que estamos hablando, situada justo en la zona central del salpicadero. Después, una torre que baja en la que podemos acceder desde elementos como, bueno, pues calefacción de asientos, mucho equipamiento, a un cambio manual de seis rodaciones en este coche en concreto y una sensación general de calidad. Yo creo que este es el mejor calificativo que hay para los productos de Kia, ¿no? Una calidad que se ha conseguido a base de mucho trabajo, mucho esfuerzo y que ha ido mejorando constantemente. Cinco plazas, buena terminación de asientos, te cogen perfectamente y lo cierto es que el coche en todo momento te hace muy fácil todo. Poco más hay que decir de este interior que cumple con todas las exigencias que pueda tener cualquier tipo de usuario. Vamos a arrancarlo, vamos a ponerlo en marcha y vamos a comprobar cómo funciona un vehículo diésel equipado con un sistema de hibridación ligera. Yo creo que es una prueba muy interesante. La primera sensación que se tiene cuando te pones a los mandos de este Kia XZ 1.6 con etiqueta Eco, esto es muy importante, puesta en el parabrisas, es de suavidad. Le hablamos de un vehículo que son cuatro metros treinta y nueve centímetros, los que tiene longitud, un metro ochenta y dos de anchura y un metro cuarenta y nueve de altura, que pesa mil trescientos setenta kilos y que en la parte mecánica emplea un motor de cuatro cilindros en línea. Es un tracción delantera con un cambio manual de seis relaciones y tiene una potencia de ciento treinta y seis caballos. ¿Cómo va este coche? Pues la verdad las prestaciones son muy interesantes. Es un coche que alcanza una velocidad superior a los ciento noventa kilómetros por hora, que pasa de cero a cien en tan sólo diez coma seis segundos y que se conforma, esto es muy importante, con un consumo medio de carburante de cinco coma dos litros a los cien. Además tiene unas emisiones de CO2 de ciento treinta y cinco gramos por kilómetro. Coche, como os digo, muy eficaz. Discos ventilados en el eje delantero, discos en el eje posterior y neumáticos. Con doscientos treinta y cinco milímetros sobre llanta de dieciocho pulgadas. Sobre todo quiero incidir, quiero hacer hincapié en que la sensación de calidad que rodea este vehículo es muy interesante, porque el vehículo te da calidad, la tiene, te da eficacia, etiqueta eco y encima te da un periodo de garantía muy interesante. Yo creo que es un automóvil a descubrir. Primero por concepto, un crossover. Segundo por equipamiento, porque aparte del control de carril activo, del control de estabilidad o del control de tracción, el coche está equipado con un nivel tecnológico verdaderamente de primera línea. Hay muchos vehículos con enfoques muy premium que no llevan ni la mitad del equipamiento tecnológico que tiene este coche. Un coche, como os digo, para el día a día y con muchísima, 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 cálida.